Finalmente nos permite avanzar en una iniciativa que hemos comprometido ante la ciudadanía, que es la gratuidad en un instrumento definitivo como es una ley de la República y no a través de las sucesivas leyes de presupuesto. Además, este proyecto de ley deja establecido cómo vamos aumentando gradualmente hasta ser universal la gratuidad en nuestro país. Pero como toda iniciativa tiene de luces y de sombras. Yo creo que las luces, sin lugar a dudas, que lo pone la posibilidad de consagrar por ley la gratuidad, también de generar un sistema de aseguramiento de la calidad con nuevas instituciones como lo es la superintendencia, la subsecretaría. Las luces también la pone un elemento que hoy día es muy esperanzador para muchas familias que han visto endeudarse para que sus hijos puedan llegar a la educación superior como lo es el CAE. Y creemos que la indicación del Ejecutivo, junto con la decisión de la mayoría de los parlamentarios de la Comisión de Educación de derogar la ley del CAE el año 2019, con el objeto de que, tal como lo había planteado el Ejecutivo en su indicación, permitir que durante este tiempo se envíe esta iniciativa legislativa, pero que también se ponga una fecha de término. Es decir, acá esto tiene que estar presentado y terminado su tramitación antes que comience a regir la derogación del CAE, que es el año 2019. Abre también una cuota de esperanza para muchas familias que participaron de que sus hijos puedan llegar a la educación superior, pero que esto se ha hecho con un tremendo endeudamiento. Y para mí, en términos personales, sin lugar a dudas que las sombras en este proyecto lo tiene la aprobación por parte de la Comisión, que aquí se haya blanqueado el lucro y que la mayoría de los parlamentarios haya permitido el negocio entre partes relacionadas con recursos públicos, que era precisamente lo que nosotros queremos erradicar en estas prácticas. Yo creo que esto ha sido, sin lugar a dudas, el momento más lamentable en esta tramitación porque tiene que ver con la falta de coherencia respecto de nuestros principios, de lo que declaramos discursivamente y finalmente lo que se termina aprobando en la Comisión.